El área metropolitana del Valle de Aurá como territorio es rico en biodiversidad, precisamente en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación. En compañía de nuestro aliado estratégico, el Instituto Von Humboldt, y un convenio interadministrativo con inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, permite que por primera vez en Colombia se logre hacer un estudio, propiamente de monitoreo y rastreo, de seis tipos de aves y ocho tipos de mamíferos, traduciéndose así en 82 individuos que se van a estudiar. Esta es una posibilidad para que la ciudadanía tenga apropiación y entienda las dinámicas naturales de nuestro territorio metropolitano, que de una u otra manera abren la puerta para seguir investigando a nivel nacional y propiamente nuestro territorio metropolitano. Es una apuesta para la generación de conocimiento y entender las dinámicas naturales de nuestro Valle de Aurá para así seguir construyendo un futuro sostenible.